A ver, a ver si ahora sí pueden ganarle al admin, güey, yo espero que sí, yo soy el admin, gánenme, gánenme, neta, gánenme, es que me vi muy ojete en la anterior y yo no pensaba verme ojete en la anterior, güey, yo pensaba hacer buena onda, pero mi Rizcal y Malvada se descontrola, güey, yo no controlo a Rizcal y Malvada, Rizcal y Malvada se controla, a sí misma, güey, o sea, yo ni tengo el control en las manos, se escucha que lo manipulo, pero no, no lo manipulo, así es, güey, así es como soy, no le di a nadie, güey, puta madre, no mames, No puede ser que no haya dado, no haya matado a nadie con eso, güey, bueno, ya, ya maté a alguien, ahora sí, ahora sí, güey, Ok, ya he exterminado a Osway, otra vez me estoy mamando y no es Adrede, güey. Esa mamada, ¿qué, güey? Esa mamada, ¿qué? Le iba a partir la madre a Mónica, le iba a partir la madre a Mónica, güey, iba a ganar. No me deja nota alterativa, güey. Tendré que eliminarlos a todos de un solo golpe. ¡Ah, la verga, güey! ¡No murieron, güey! No, pues yo sí me esperaba, aunque sea una muerte así, güey, pero no, no se murieron, güey, yo me esperaba algo más épico, pero mira, no importa, güey. Se mantienen a distancia por buenos motivos, por buenos motivos. ¡Ay, güey, cómo me encanta hacer eso! ¡Cómo me encanta hacer eso! ¡El lichín volvió a revivir, güey! ¿Cómo le haces para revivir siempre a el lichín? Güey, no mames, otra vez me lo estoy rifando demasiado, cabrón. Es que aquí tengo más vida, güey. Aquí tengo más vida y por eso estoy demasiado resistente, güey. Yo creo que es por eso. ¡Hincho de Santachu, güey! Es el que lo está reviviendo, güey. Si eliminó a Santachu... ¡Ah, ya lo eliminé! No, ya no tienen posibilidades contra mí, güey. Ya no tienen posibilidades. Voy a exterminar a todos. ¡Ay, qué divertido es esto, güey! ¡En serio! Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, elrascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. No se murió, güey. ¿Por qué no te mueres, Morica? Voy a hacerte desaparecer para siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No se muere, chingada madre! ¡No se muere! Ya revieron a todos otra vez, güey, puta madre. ¡No mames, ahora sí, eh! ¡Ahora sí me la van a... ¡No mames! Mira, eso sí me dañó un poquito, güey. Eso sí me dañó un poquito. Peleen todo lo que quieran. Al final será inútil. Al final todos morirán. ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Mónica! ¡Mónica! No hay a dónde voy a ir, Morica. Bueno, tal vez sí hay a dónde voy. ¡Shinga! ¡Madre ya! ¡Superfada! Ahora sí, Morica. Todo esto se define en un solo ataque. ¡Ven acá, chinga! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No mames! ¡Sí me mató, güey! ¡Shinga! ¡Madre, güey! Bueno, The Billy Bo... The Billy Bo... Duró más esta partida, güey. Me gustó, me gustó. ¡Ven acá! 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 ¡Suscríbete!